Más que todo, entre todos, lo más que todo me ayudan a hacerlo. Los tiramos más o menos como una semana haciéndolo. ¿Una semana? Sí. Más que todo lo que cuesta es recolectar el zacate, que es lo que más cuesta. Y ahí por lo demás, yo solo es cosa así de detalles, ir colocando tantas cositas, tanto adorno. Y la idea de así como le iban a hacerlo, ¿ya lo habías planteado? Sí. Lo más que todo de mi estudio, digamos. Año con año lo hacemos distinto. Las parásitas también. Sí, las parásitas. Más que todo, trato de utilizar cosas así, materiales, cosas naturales, para darle mejor distorsión. Y esos rojitos, ¿cáles miran allí como en fondrita? ¿Así que es? Para hacer bien pintado. Para hacer bien pintado. Sí, eso. Este es el niño. Este es el niño. Este es el niño. ¿Los muñecos están viendo para allá? Todo Porque toda la atención se centra al niño Porque toda la gente los pone viendo para acá No, pero toda la atención tiene que ir a él Porque lo que se celebra en esta fecha es el nacimiento del niño Sí ¿Los muñecos están viendo? El pasado lo hice con papel kraft Pero este año lo quise cambiar poniéndole zacate Que es zacate de conel Porque el zacate de arroz me apurece ¿Y cómo hicieron el papel de arroz? Allá al lado de atrás Por los tablas ¿Dejaron un espacio para allá? Sí, hay un espacio El niño que ven allí es traído de Guatemala Allá lo hicieron en México ¿De qué material es? De yeso Sí, aquí como le digo año con año Siempre tratamos de hacerlo distinto Para mantener como decimos la tradición Y también hay que fomentar en los niños Para que pues sí, como uno va creciendo Y que en ellos se permanezca siempre la tradición En el pecho démun llegó al final de la fecha ¡Suscríbete! Gracias por ver el video